¡Qué mami people! Buenos días amiguitos El día de hoy, ¿a dónde nos vamos Lory? A Barú Barú Así que acompáñennos Lo primero que hicimos fue cambiar dinerito Cambiamos de dólares a pesos Nos comentaron que podíamos cambiar hasta 3 mil dólares en un día Pero nosotros solo cambiamos 100 dólares De los 100 dólares salió 378 mil pesos Disculparán las fachas, pero bueno ya estamos en la bodeguita Aquí es el punto de encuentro Y ya han estado hecho fila Nosotros pensamos que íbamos a ser las primeras Y vamos avanzando Mami, ¿qué tal es el calor? Está fuertísimo Ya estamos sudando ya Bueno, 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 ¿cierto? Este es tuyo y por acá yo recibo este Que es el dinero del impuesto ¿Cuánto es el impuesto? 64 Ya ingresamos Y ahorita sí empezó la aventura Vamos ahí Ya, muchas gracias Acá ya nos van a coger los datos, creo Ya verificaron los datos y la reserva y todo estaba en orden Nos dieron estas pulseras blancas Dijeron que van a llamar según el color Y la blanca era la primera Y ahorita vamos todos los de manilla blanca Miren nada más, yo ya estoy sudadísimo Y ya no avanzamos con la calor Y bueno, ya estamos aquí embarcados Ya mismo salimos ¿Asustado está allá? Es que ya estamos en camino Ya estamos a poquitititos metros nada más de llegar a la isla ¡Uno, dos, tres, bienvenidos! ¡Uno, dos, tres, bienvenidos! Y bueno, ya estamos en nuestro destino Está haciendo un calor Y vamos a Así nos reciben ¿Qué importa que bien tenia? Ahora el alcohol ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? Así que vamos a mi salud ¿Qué va? Buenos días Nombre de la reserva Les comento las opciones de almuerzo Pescado frito Pescado frito Pollo a la plancha Y un menú vegetariano Pescado Dos pescadas Que tengamos buen día Gracias Aquí atrásito es el baño Ok Aquí es el baño Aquí estamos escogiendo una camita Nos comentó que podíamos escoger de cualquier cama Desde la segunda fila Porque la primera era la VIP Nosotros también teníamos acceso Pero en esta ocasión estábamos en la segunda fila Esto está bien Y esta es la vista que tenemos Miren nada más esta belleza Saludcita por la vida Por la cumpleañera Y por todas las bendiciones De papito Dios Y acá está mi mamita Mirando todo ¿Qué tal está mamito? Ay solo con la calor No más la bolsaría Estoy muy bien Dios de padre Gracias a todos Me compré este bolsito en 15 mil pesos Y vamos a ver si funciona Para que no se moje el teléfono Y vamos a ver Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos a meter en la guita Y se va a meter al agua Vaya ahí mamilica Esto no, no pasa nada Está frío Está frío Así Y bueno llegó el momento de disfrutar Aquí ya está mi mami Así que vamos a nadar un poquito Vamos ahí Está ido Me da miedo No sé nadar muy bien Nade, nade, nade Intente, intente A ver Va a intentar Nos está mostrando Para ver si hacemos preparar esto Pero Ya pedimos pescadita Y llegó 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 El momento De la comidita Ya de tanto nadar También nos dio hambre Y ahorita Si vamos a buscar una mesita Y a comer Bueno Después de una bañadita Ahora si se viene El almuercito Ya vamos a comer un poquito Ya van a ver El platito De lo que nos vamos a servir Estas tarjetitas Son la confirmación Del almuercito Miren Nada más Lo que nos vamos a comer También está el plato De mi mamita Gracias Provechito Y bueno Ha llegado el momento De partir Vamos a hacer la cola Para subir Al barquito Que está por allá Si está bueno Si no es que la calor No está puesta Todo estaba bonito Pero se terminó Tenemos que ir A hacer las maletitas Para irnos A nuestro siguiente destino Miren Ya nos dio La salida Sería esto Y a que esto Ya podemos presentar Y salir ¿Lista mami Para su próximo viaje? Si ¿Está nerviosa o ya no? Un poquito Por el avión Entonces Ustedes Nos van a acompañar A nuestro siguiente destino Vamos a ir Se abrió la puerta Ahora Ábrete Vamos Vamos mamita Vamos ahí Muchas gracias Nos vamos Nos vamos Y bueno Ya subimos A casa A mi mamita Nos vamos Y bueno Estamos rumbo Al aeropuerto Porque tenemos Que agarrar Nuestro siguiente Vuelo Como no alcanzamos Sea de veras Mamita Salude Miren nada más El chofer Ya prendió Los motores Y ya se está moviendo Poquito a poquito Y ya estamos nerviosos Chófer Y ya está lleno Van a ver Cómo Despegamos Ahora sí Ahora sí Mami Mami está nerviosa Hasta que se aterrice Me da miedo El vuelo de Cartagena A Panamá Duró aproximadamente Una hora Con 20 minutitos Y ya estamos así Ya falta poquitito De llegar a Panamá Aterrizado Llegamos 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 ¿Qué tal Mami? Sí Oficialmente Ya estamos En Panamá Mami Y bueno Compañeros Aquí vamos A conocer Muchos lugarcitos También